¡Oh, bendita! La ciudad de Plan B al rescate Y no pinta mal antes No quise salir, ahora estoy parada acá La insistencia es una puerta Que se tiene que golpear Entregaste el miedo al fuego Si a nada importa sabes dónde vas Si agachas el mentón no lo levantas más Escucha bien, la historia empezó Se llevó verdades y no perdonó Yo no quiero que lo entiendas Yo no quiero que estés mal Y durmiendo te borraron la palabra libertad Entregaste el miedo al fuego Si a nada importa sabes dónde vas Si agachas el mentón no lo levantas más Voy, voy, digo más Algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más Algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más Algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Entregaste el miedo al fuego Ya nada importa, sabes dónde vas Si agachas el mentón, no, no levantas más Voy, voy, digo más, algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más, algo nuevo hoy Voy, voy, digo más, algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más, algo nuevo hoy Voy, voy, digo más, algo nuevo va a empezar Voy, voy, digo más, algo nuevo